¡Ceche, mamá! ¡Cohamche! Porque tienen solo cinco días cada año para que podamos estar en nuestras casas, que también tenemos limitadas las llamadas, no pueden venir cuando quieren y también sufren por la vocación que tenemos nosotros. Y el Evangelio de hoy lo dice, que esto tiene su función, que es una función muy difícil, porque también es un sufrimiento, pero este sufrimiento sirve mucho para el bien de las almas, de las nuestras, de las suyas y de los demás. Porque el Señor hoy dice que el amor a Jesús tiene que ser más grande que el amor a nuestros padres, porque así ordenamos la jerarquía del amor, que lo vamos a gozar en el cielo. Y yo creo que por este sufrimiento que pasan nuestros padres, se les corta todo lo que los demás van a tener que pasar en el purgatorio. Entonces, queridos papis y mamis, ánimo por las almas.